So it will be at the coming of the Son of Man, for in the days of the flood, people were eating and drinking, may have been given to the days that no one entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came, and took them all away. This is how it will be, at the coming of the Son of Man, two men will be in the field, one will be taken, and the other left. Two women will be granted with a handmaid, one will be taken, and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known, at what time of the night the thief would tell me, he would have kept watch, and would have not let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come in an hour, when you do not expect him, who then is the faithful and wise servant, whom the Master has put in charge of the servants in his household, to give them their food at the top of time. It will be good for that servant who passed the plan and through the set when he did it. Truly, I tell you, he will put him in charge of all his possessions. But suppose that servant is wicked and say to himself, that Master is staying away in long time. Come on, Lord, give us some slant. ...the servant that will eat and drink with the drunkards. The Master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. And he will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites. There, there will be wheat meat and gnashing of teeth. Praise the Lord. The book of Matthew, chapter 24. And we're going to read it as well. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Jesus hearts. But now, if you ask Him how the Lord canbank, You can also read these mountains down. Hallelujah. 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 Pero en cuanto al día y a la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio, comían, bebían y se casaban, y daban el casamiento. Hasta el día en que Noé entró a la arca, y no subieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres muriendo, y una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, manténgase despiertos, porque no saben el día que vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa supiera en la hora de la noche que va a llegar el ladrón, se manteniera despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso, también ustedes también están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado, encargado de los servientes, para darles la comida a su tiempo? Dichoso es el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo su bebé. Les aseguro que lo pondrá a cargo de muchos, de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si el siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los pofrasos. El día en que el siervo menos lo espere, a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y resignan de dientes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.